En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy es 12 de junio. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿cómo podrá ser salada de nuevo? Ya no sirve para nada, por lo que se tira afuera y es pisoteada por la gente. Ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de un monte. Nadie enciende una lámpara para taparla con un cajón. La ponen más bien sobre un candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Hagan pues que brille su luz ante los hombres, que vean estas buenas obras. Y por ello den gloria al Padre de ustedes que está en los cielos. Evangelio de Mateo capítulo 5 verso 13 al 16 Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué importante instrucción sobre nuestra misión y la misión de la comunidad? Ser sal de la tierra y luz del mundo. La sal no existe para sí misma, sino para dar sabor a las comidas. Y la luz no existe para sí misma, sino para alumbrar el camino, iluminar una casa. La comunidad no existe para sí, sino para servir a Dios, a su pueblo. Creo que es una gran tarea, ¿no? Ustedes son la sal de la tierra. Y de qué manera Jesús usa estas imágenes cotidianas, con palabras sencillas y directas. Y Jesús hace saber cuál es la misión de una comunidad cristiana. De una persona bautizada, ser sal. Y mire que lo más importante de la sal es preservar y tener esa segunda función de darle sabor. La luz es igual, esa función que tiene de iluminar la vida. Así que hay que darle sabor a este mundo. Hay que encender esa lámpara para colocarla encima de la mesa. Iluminar a través de la fe, de la vida, del ejemplo, de la alegría, de la fe, de la esperanza. Tantos jóvenes, tantos matrimonios, tantos sacerdotes y religiosas, que siendo luz, que asumiendo esta misión de ser sal y ser luz, en cualquier lugar a donde estemos, podemos ejercer esa misión. Tan importante de extender el reino de los cielos. Eso que el Señor ha hecho conmigo, démoslo a conocer. No nos quedemos callados. Hagamos que este mundo tenga sabor de Jesús. Hagamos que este mundo, en medio de su oscuridad, brille la luz de Jesús. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y te acompañe siempre. Te envío un abrazo fuerte. Unidos en oración. Reza por mí, por favor. Un abrazo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, de Dios Todopoderoso, 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 de Dios Todopoderoso. Gracias.